El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar ¡Sí, señor! Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Yo en mis ojos desvelos Le pido a Dios que vuelva a mí Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú ¡Ay, mi amor! Al escucharla te acuerdes Desde mí Cómo me acuerdo de ti ¡Ay, uy! ¡Qué sufre el condenado! Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis ojos desvelos Le pido a Dios que vuelva a mí Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún Te lo vio, mi amor Y espero que tú ¡Edwin! Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Cómo me acuerdo de ti ¡Sí, señor!